¿Qué pasa con las elecciones? 10 para septiembre, 5 para octubre y 5 para noviembre, quedando abierto el mes de diciembre en vistas de cómo va a cerrar la inflación. Tuvimos una sumatoria de todo el año de un 50%, así que estamos bastante orgullosos de lo que conseguimos. No le ganamos a la inflación, pero dentro de todo vamos a ir parejitos. ¿Qué expectativa hay en el entorno bancario con respecto a cómo salieron los resultados de las elecciones? Nosotros estamos muy contentos porque fuimos uno de los primeros gremios. Creo que fuimos el primero que salimos a la calle en protesta de las políticas económicas del gobierno de Macri. Sabíamos que iba a pulverizar los salarios, que venía por enriquecer solamente a los amigos. Las pymes se vieron muy afectadas. Creemos que el gobierno de Alberto Fernández, si todo sale bien, va a poder poner de nuevo en pie varias pymes que han cerrado. Es más, veo con buenos ojos que hay muchos empresarios que están reabriendo sucursales que habían cerrado. Musimundo vuelve a reabrir 16 sucursales que habían cerrado. Hay una gran empresa textil que el otro día empezó a reabrir sucursales y a reabrir puestos de trabajo, invertir. Creo que eso es muy bueno y que es lo principal. No nos olvidemos que las pymes le dan el trabajo al 70% del país. Así que es muy importante. Si nosotros le pedimos personalmente, obviamente nuestro secretario general nacional, que ponga en valor todo lo que es la banca pública, que la banca pública se vio muy afectada por el gobierno de Macri porque lo ha usado como caja chica y ha sacado de más del Banco Nación para tratar de destruirlo y que desaparezca. Hoy el Banco Nación va a ponerse de pie y va a poner de pie a toda la Argentina a través de los préstamos hipotecarios, préstamos para pymes y préstamos para la pequeña y mediana empresa, como así también para el que cobra su salario y las personas físicas comunes. Además de las reuniones plenarias, también hace poco se realizó una corrida que también estuvo la bancaria presente. Comentando un poco de eso, por favor. Ayer tuvimos una corrida solidaria por el Día del Bancario. Es la tercera que hacemos en la ciudad. Lamentablemente el clima no nos acompañó, pero bueno, los maratonistas pusieron lo suyo y tuvimos varias disciplinas bastante lindas porque este año incorporamos a los chiquitos, hicieron 100 metros y después la gente hizo 5 kilómetros y 10 kilómetros en contra del viento y creo que fue muy valorable porque tuvimos gente hasta de 75 años haciendo 5 kilómetros y realmente nos llamó mucho la atención y nos llena de orgullo de que haya tanta gente que a pesar del viento corre y pone las ganas y juntamos muchísimos alimentos. Tuvimos la participación de la red de mujeres solidarias, juntando los alimentos y estamos muy contentos porque se juntó bastante. Mencionabas el Día del Bancario que ya se acerca aproximadamente el miércoles 6 de noviembre. ¿Va a haber afectado el sector bancario? Sí, nosotros tenemos nuestro feriado el 6 de noviembre que es no elaborable, así que el miércoles no va a haber bancos. Aprovecho para pedirle a la sociedad que anticipe sus trámites o si no que los postergue para el jueves y aprovecho a saludar a todos los bancarios en su día y que festejen que es un año más el que cumple la asociación bancaria que ya van 95 años. ¡Gracias! ¡Gracias!